Raúl Alba, que nos exponga a esta ponencia. Ajá, gracias. Gracias, gracias. Bien. En el preámbulo de la sesión de hoy de Pregunta a Leo Científico, en lo que estamos que llegan más despistados, si no pongan aquí afuera papel a tapamosas para que... Se quedan atrapados y se nos pueden unir. Bien, les mostré un fragmento de la versión fílmica de la novela de Arthur C. Clarke, 2001, Una Odisea en el Espacio, o Una Odisea Espacial, 2001, Space Odyssey. Película producida y dirigida por Stanley Kubrick, uno de los vice-mejores cineastas en general, directoras productoras de cine de la segunda mitad del siglo XX. Estrenada en 1968. 1968. La charla de hoy está titulada... Ay, no sé, ¿el final? ¿Se fue al final? No estoy a concierto. Ahora sí. Esta es la principal. La charla de... Ya acabamos, ya vamos. Pregúntale un científico organizado a la metropolitana Unidad de Zapalapa. Y la charla de hoy la hemos titulado El análisis... Le quitaré el artículo de ello. Análisis de fotografías de las misiones Apolo y más. De hecho, le quité ahí una preposición, un artículo. Ok, decía originalmente el título, El análisis de las fotografías de las misiones Apolo y más. No. Hacer el análisis de las fotografías de las misiones Apolo sí es posible, pero es una notaria para nosotros. Son, creo yo, miles de fotografías. De las cuales muchas, al menos cientos, están disponibles de manera pública y gratuita. A través de los servicios de la Administración Nacional de Aeromántica y Espacio de los Estados Unidos. La NASA, mejor conocida por sus islas en un 10. Su servidor, Raúl Arlo, y hoy 7 de junio. Bien, de hecho voy a... Me quedo aquí y me bajo, mejor me bajo. Necesitamos un apuntador, voy a hacer un apuntador. Aquí traje un apuntador. Un apuntador para... ¿Qué? 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 Ahí está. Ahí, mamá. Ahí está. Bien. Me voy a dejar acá arriba la tableta, porque la vamos a usar en un momento parado más. Bien, entonces, de hecho lo que vemos a la derecha es una fotografía tomada en Luna, aparentemente, por los astronautas de la misión, la primera misión espacial tripulada, que envió una nave tripulada a la Luna, y para eso voy a pasar rápidamente a la Luna, y para eso voy a pasar rápidamente. Hola. A este voy a cambiar de video, aquí teníamos la de 2001, se congeló la imagen. Voy a empezar mi historia. Voy a empezar mi historia. Voy a empezar mi historia. Mi historia que quiero buscar. No se me dice. No se me dice ya, también. Espero que se pueda ver. Espero que se pueda ver. Si tarda mucho en el momento, voy a ir haciendo la lista para empezar. Este video lo encuentro en YouTube, estoy tratando de levantarlo, hasta el minuto 4, los últimos 18 segundos, dice ahí, aproximadamente, los últimos 20 segundos, de lo que se tenía programado como una misión para el primer descenso de humanos en la Luna. Espero que cuando sea no haya terminado lo que esté tratando. Ahí va. Parece que ahí va. Ya trago ahí mi imagen. Muy bien. Lo que viene es el audio original de la misión. Lo que se oía. Oigan. Bueno. Lo que oyeron fue, lo que vieron primero son, lo primero que oyeron es, y ahí tenían su título que decía, ¿Se crearon en el subtítulo? Animación Es lo que La noche del 20 de julio Del 1969 Vimos en la televisión Quienes estábamos vivos y teníamos televisión En esa época Que era mucha gente, de hecho millones de personas en el mundo Y si no tenía televisión Había una televisión accesible Para ellos Porque esto se transmitió en vivo Sin embargo Lo que veíamos En las pantallas de televisión No era la imagen real Original de aeronaves espaciales En ninguna luna Porque no había camarógrafos en la luna Entonces las televisoras Para que la gente no se durmiera Y dejara de ver el programa La transmisión en vivo del descenso Las televisoras de los Estados Unidos En aquel tiempo Había tres grandes televisoras La Columbia Broadcasting System O CBS La American Broadcasting System O ABC Y la National Broadcasting Company NBC De hecho la American Broadcasting Company ABC Entonces la NBC La ABC Y la CBS Estas son las imágenes Estas son las imágenes De lo que se dio en las pantallas Si uno sintonizaba los canales de la CBS Que fue la señal que se recibió en México Con comentaristas mexicanos Que eran dos comentaristas Uno fue muchos años después del gobernador de Veracruz Y el otro fue comentarista O sea, el lector de noticias en televisión durante muchos años El gobernador de Veracruz El migrere alemán El migrere alemán Este de Velasco Estuvo narrando ese descenso En 1936 Y su compañero En cabina En la televisión Jacobo Saludoso La señal que recibíamos Que transmitían ellos A través de la televisión mexicana Era la señal de CBS Entonces esto fue lo que vimos en México Otro Había otra televisora Que entonces era privada Después se estatizó Tan al 13 Y transmitió una señal de ABC En el país Entonces en México Se dirigieron dos señales Y las dos televisoras No americanas La opción fue Para que la gente No se subuniera Porque además ya fue tarde Lo Pusieron animaciones Pusieron Maquetas Algunas imágenes Hechas Por dibujo animado No son imágenes Por computadoras Sino por dibujos animados De lo que Se estaría sucediendo Porque esto estaba Perfectamente Programado Casi al segundo Prácticamente al segundo De lo que debería suceder De lo que deberían hacer Los astronautas En el día de la rima Desde el momento Tener que despegar Ya que esto parece Que se quedó Bien Y además Se desconectó El problema Ya lo voy a conectar No voy a regresar La presentación Ahí está la presentación Bien Estos son cuadros que tomé De la imagen Que ustedes pueden ver En YouTube Búsquenlo como Apolo 11 CBS 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 O ABC O ABC O ABC Los tres están disponibles En YouTube La revisión completa De la visión Desde el despegue Desde que despegamos Desde que despegó el cohete En Cabo Cabo Canebrano En el centro espacial Este cuadro Es el que vimos hace rato Donde decía Animación Es un dibujo animado Un cuadro anterior Es aquel Donde mostraron Además datos En tiempo real Eso sí era real Los datos En tiempo real De la actitud Sobre el nivel De la luna De la nave espacial A decirme pies A decirme pies A decirme pies En ese momento A una velocidad De 1100 pies Por segundo O sea La velocidad Un pie son 30 centímetros O punto 3 metros Si tenemos que calcular Sáquenla Y calculen rápidamente Por ahora La velocidad de metros 1100 por punto 3 Nos da la velocidad De metros por segundo Que es la unidad interna La unidad física De la velocidad Si queremos relacionarlo Con nuestras unidades Cotidianas Que son los estirulamentos Por hora Lo multiplicamos Por 3.6 Y tenemos la velocidad En kilómetros Por ahora Que viajaba La nave Que era el módulo De descenso lunar O módulo de exploración lunar El día de hoy Y son otros datos Abajo Es un cuadro Donde se muestra La animación O el dibujo animado Cuando faltaban 20 segundos Para el descenso Alcanzamos a ver En el video Aproximadamente Hasta que apareció En la pantalla Esa luz ¿Se da aquí o no? Esa luz Esa luz Esa luz Esa es la que dice Contacto Lunar contacto De hecho dice Eso era también Una simulación De el tablero de control Que era un tablero enorme Adentro de la nave espacial Del módulo de descenso De descenso lunar O lenta Que era La luz Que les indicaría A los astronautas Cuando uno Sensore Hacía una especie De alambres Que tenía En la base De las patas De la nave Unos alambres Que al hacer contacto Con el suelo lunar Mandaría una señal Que haría que la luz Se prendiera Alcanzamos a escuchar En el audio Me parece Que decía Algo sobre una luz ¿Sí? ¿Sí recuerdan Que dijo algo De light? Bueno No, no era esa No era esa Porque En ese momento Todo el mundo Incluso en Houston En el centro De control de vuelo De la NASA En Houston Estaban llevando La misión Al segundo De todo lo que Se tenía que hacer Desde donde se estuvo Para ese momento Cuando se oye En la radio Te dice Esa palabra Ya esperaban Y de hecho lo vimos En el dibujo animado Se esperaba Que ya nadie Hubiera descendido Pues no Estaban retrasados Y estaban todavía Por menos a 20 metros de altura Sobre el nivel De hecho La marciana A esa velocidad La cual no es Muy bajita 1100 Por segundo Serían 300 metros Por segundo Aproximadamente ¿No? ¿Ya se han recalcado? ¿Cuánto? 330 Por 3.6 Para prenderlo En kilómetros Por hora ¿Cuántos son 300 metros Por segundo? Por 3.6 Por 3.6 Para prenderlo En kilómetros Por hora 1188 1188 kilómetros Por hora Casi la velocidad Esa es la misma A esa velocidad Diva Al día Descendiendo Estaban reduciendo La velocidad Si Ya cuando estaban A 20 metros Ya no iban A esa velocidad Pero iban A varios cientos De kilómetros Por hora Si siguieran así Se abrió el periódico Y habían muerto Pero no Al dentro Ya sigue vivo Tiene 83 años de edad Y Armstrong Desafortunadamente Morió hace 3 años Después de una Cirugía De la fábrica Esperaban que Ya en ese momento Hubieran descendido Esa luz Ya hubiera prendido Era lo que todo el mundo Esperaba En Houston En la CBS En la ABC En la NBC En la Ciudad de México En Tokio En Moscú Incluso en Moscú Exponción Soviética Esperaban que Hubieran descendido En ese momento Y todos vimos En la pantalla De televisión Cuando se prendió La lucecita En la animación Lo único que recibíamos En vivo En directo Desde la luna Con un retraso De un segundo Infracción Por la distancia Las emisiones De radio De la nave espacial Viajan a la velocidad De la luz La luna Estaba a 450 mil Kiliones por hora Aproximadamente Quiere decir que De hecho Tarda más de un segundo En llegar La señal Entonces Lo que escuchábamos Había sido emitido Poco más de un segundo antes Cuando vimos esa luz Imaginábamos Que ya estaban descendiendo Que ya habían descendido Que habían tocado El suelo lunar No Todavía no Estaban fuera Del programa Vamos a decir Y eso hizo que Al menos en el centro De control Se quedaran así ¿Escuchan mi respiración? ¿Qué pasa Cuando uno se pone tenso Y se emociona? Hasta aguanta la respiración Dejando a respirar Lo que se ve En ese momento Es la imagen Que está allá Viva Son varios Metros arriba Del suelo Un lado Esto La imagen De la espiral La que vimos En la televisión En vivo Y escuchábamos El audio En vivo La imagen De la derecha No la pudimos ver Sino hasta una semana Después O más Porque es una imagen Tomada por una cámara De cine Que iba dentro De la nave De hecho En la ventana De la derecha Ahí estaba Montada la cámara Es la ventana Desde la cual Veía el piloto Del módulo lunar El cual No era el piloto Del módulo lunar Tenía el título De piloto Pero en realidad El que iba piloteando Era el comandante De la misión Ni el Amazon Esto es Tal como lo veía Vos Adri Desde su ventana Al lado derecho Del módulo lunar El lado Estaríamos viendo Aquí Y a la izquierda Estaría Alfa Piloteando Lo que hacía Alvin Del lado izquierdo Era leer los instrumentos Y darle los datos Velocidad Tiempo Porcentaje De combustible Al instante Pero No, no, no No, no, no No, no, no Tiempo Ahí le dijo 60 seconds Nos quedan 60 segundos De combustible Y 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 Finalmente 42 segundos Después Es decir Con menos De cuánto Poco más De 15 segundos De combustible Ya se ve La pata Del módulo lunar Una de las patas Tenía cuatro La base De la pata Y la antenita Que estaba por debajo Que tocaría el suelo Y mandaría la señal Para que esta luz prendía 45 segundos Después A ver Aguanten la respiración 45 segundos Ya empiezan a ponerse Morados O azules Fue lo que de hecho Le dijo El Comunicador De cabina En el centro En el centro De control El CAPCOM Capsule Comuniquero Realiza el término Que usan Todas veces Para la persona Que está en contacto Radial Directamente Con los astronautas No se comunican Todos los de centro De control Con los astronautas Incluso Habita en la estación Espacial Es solamente Una persona Y esa persona Además es un astronauta Tiene que ser Un astronauta Profesional Entrenado Puede ser Un cosmonauta Sur Ruso Por ejemplo Actualmente Puede ser un astronauta Japonés O francés O alemán Italiano De los que hay ahorita Artivos Son los que hacen La función de Capón O comunicador De cápsula O en ese momento Era un astronauta Nuevo Americano Estuvia solamente Astronauta Nuevo Americano Es una misión A por una más Cuando toca suelo Finalmente Los sensores En la tierra En el centro También mandan La señal De que ahora Si ya tocó La luz La de veras No está En las pantallas De televisión Sino adentro De la nave Se prende Y entonces Ya saben Todos Que ya tocaron El centro Finalmente Pero estas Imágenes Son cuadros De la película Que tomó De la cámara De la cámara Vecina Dentro Del módulo Les digo Todo estaba Programado Al segundo Ahí son En el plan De vuelo De la misión Apolo El plan Miran Julio Primero De 1889 En esta fecha Esto es Incluso Lo que tenían Que decir Cada Cada acción En cuanto Esto es en el aumento Del despegue Del Saturno 5 Inquisición Despegue Maniobra De rotación Libramos La torre La torre De servicios Del cohete Todo esto Lo que van a diciendo De hecho Lo que se llama Una lista De cotejo El checklist Una vez Que uno realiza Le pone Una palomita 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 De que ya Vamos avanzando De esa manera Se sabe Que se ha seguido El procedimiento Al pie De la letra Y como está programado Finalmente Fíjense Estaba programado Para que 102 2 horas 47 minutos Y 11 segundos Después Del despegue La nave Hubiera prendido La lucita Que nos hacía Y sucedió 102 horas 47 minutos Y Este 50 y tantos Segundos después Por eso es que En el centro De control De Houston Dijo el controlador Este Un montón De gente Que se estaba Azul aquí Algo así Lo dice En inglés Cuando finalmente Sabe Y ya Eso no es Nada del otro mundo Calcular eso De hecho Con las leyes De Newton Ya Julio Verne En su novela De la primera luna Es la producción Al inglés Que era novela Y alrededor Y alrededor de la luna Se llama novela Estaba calculado Un tiempo De 97 horas No Aquí están 83 horas 20 minutos 20 minutos Para alcanzar El punto De atracción lunar Y 97 horas 13 minutos Y 20 segundos Para llegar A la luna Hay una diferencia De las 102 horas A las 97 Que calculó Julio Verne Con las leyes Eso se debe A las medidas De seguridad Que se tomaban Una vez Que el cohete Despegó El Saturno 5 Despegó No se fue Directamente A la luna Yo creo que Una o dos órbitas A la tierra Para revisar Los sistemas Que estuvieran funcionando Y entonces Si todo estaba bien Pedían Una organización Para La TLI Translunal Injection O sea Vámonos Finalmente Después del despegue Revisan los sistemas Pueden estar bien Les dan luz verde Y entran a la TLI Llevan a la luna Más o menos En este tiempo Y Ahí Este Están en este intervalo Entre 80 y 90 horas Llevan a la luna Pero no descienden Luego Luego También Hay A su vez Una serie de Medidas Que tuvieron que tomar Para estar seguros De que todo estaba bien Y entonces Tenían Era seguro Bajo Además Hubo un intervalo En medio Cuando después De que Finalmente Van hacia la luna Tienen que Sacar el módulo De descenso De adentro del cohete Donde estaba guardado Todo eso Lo pueden encontrar Ustedes En internet Está perfectamente Documentado Y en algunas películas Donde lo hacen bien Y otras lo hacen arriba Pero en algunas Hasta en la película De Transformers Donde supuestamente Fueron a la luna Apolo 11 Y encontraron los robots Esa es visión Sale ahí también Cómo toman el módulo De mando Se lo llevan Yo le digo El módulo de una Y se lo llevan a ver Entonces esto Era una predicción científica Y se cumple En julio de 1969 No voy a regresar A lo que vimos En televisión Voy a hablar ahorita Sobre televisión Aunque me voy a enfocar Después en la fotografía Esto es lo que veíamos En las pantallas de televisión No es de Lampson Es un actor En un set No donde se firmó La falsa El falso De centro lunar En Nevada No, eso no existió Eso sí existió En los estudios De televisión De la CBS Hubo otros similares En ADC No detenían un modelo Del módulo Y había dos actores Que estaban simulando Para que la gente Viera algo Y no se aburriera Eso sí Con el audio original Todo esto Este video También lo pueden encontrar Y ahí dice Simulación de silenios ¿Correcto? Bueno Lo que sí vimos después Lo que estaba haciendo Aquí Este actor Haciendo la Lampson Con esa mano Está jalando Una especie Como de chicote Cable Que va a liberar De este lado El compartimiento Donde iba a guardar La cámara Que fue más imagen Una cámara ¿Te lo dicen? Y fue la primera vez Que vimos Realmente A mí Lampson Sobre la luna Es más Lo vimos primero Aquí ya está abajo Prácticamente Ya descendiendo Hacia la luna Hacia la luna Está en la patita Del módulo Y vean Está Vimos en el imagen Anterior Que parecía que Se ve la sombra De la nave ¿Qué significa? Que tengo El sol de espadas Voy volando Con esos espadas Por eso Revolvo a la sombra De la nave ¿Ven? La escalera Estaba al frente Aquí están las ventanas Aquí está la escalera Por eso Está en la sombra Mirá Apenas alcanzado Se veía la luz Va con la luna Iluminada por la luz De el sol Aquí se ve En esta imagen Todas son Imagens de televisión Más claramente Dónde está El módulo De descenso La sombra Quiere decir Que el sol Está para allá Está a las espaldas A la parte frontal Del módulo de descenso Aquí la bandera Había que ponerla Aquí uno de los Vamos ya caminando Desde la cámara Ahí parece que está Alguno de los El hecho es que Se está Dice ver aquí Lo que está en la sombra Se vean que está Escudísimo Pero con las primeras Imágenes que vimos En vivo Desde la luna Las fotografías Tuvimos que esperar Prácticamente una semana Para poder ver Todo lo que salió En los periódicos Son fotografías Tomadas de pantallas De televisión No hubo fotografías Ya les Más en la luna Sino hasta una semana Después Ya que habían regresado Las mandaban A los laboratorios De la NASA Las revelaron Y las distribuyeron En los medios De comunicación De aquella época En diario De entrevistas Salieron En algunas fotos De esas En la portada De revistas Como National Traffic Como Time Como Time Live Como Newsweek Ya son revistas De aquella época Aquí una entrevista Importante De la cámara De televisión Es una cámara De blanco y negro Y la velocidad Es lentísima Diez cuadros por segundo Diez cuadros por segundo Estas son imágenes De la segunda visión luna Apolo 12 Ya en televisión A color Esto es Apolo 14 Ya en Por supuesto En televisión A color Incluso aquí se ve A Alan Shepard Jugando Boles En la luna Creo que hizo Un hoyo en uno Era difícil No era difícil No era difícil No era difícil No era difícil Tenían Hasta por ciento Y en la pantalla Las cámaras Ya Estas cámaras A color Ya funcionan O funcionaron Como las cámaras A color 30 cámaras Por segundo Prácticamente Esto es Frames per second O cuadros por segundo 97.7 Son 30 Pogos por segundo Tienen Teléfonos celulares Algunos de los Están teléfonos celulares Con cámara Con cámara de video Así toman Las Imágenes Son 30 fotos En un segundo Que toma Toda su secuencia Y de esa manera Se forma La imagen Mobi De Que se ve De hecho Esta es una cámara De ese tipo Que va en el primer Carrito lunar Que fue En Apolo 15 El primer El carro Para recorrer Al nuevo Bueno El hecho es que Hasta aquí Lo que vimos en vivo Fue televisión Cine Que tiene Ver Que diferencia Podemos notar Entre las imágenes De televisión Y las imágenes De cine Le voy a regresar Una más Dos más Ahí está Es la que sigue Y la que sigue Hay diferencias Notan entre Las imágenes De cine Y las imágenes De televisión Más líquidas Más definidas Más claras Más finas La televisión En aquel época Era horrible Muy gruesa La imagen Poco definida Así la veíamos Y ahora Si no se imaginábamos De programar Ahora entonces Se imaginan Más fácilmente Vean Las imágenes Están horribles Pero así era No había más Aún la televisión De color Nada que ver Con la toalga Borrosa Aún aquella Que es Apolo 14 Ya fue En 1970 Apolo 11 Fue en diciembre Apolo 11 Fue en julio Del 69 Apolo 12 Diciembre Del 69 Apolo 13 Abril Del 69 Houston Tenemos un problema No llegué Llegaban a la luna Pero estudiaban Que regresar Sin descender Apolo 14 No recuerdo lo nuestro Pero ya fue en 1970 Mismo año Del primer mundial De fútbol en México Televisión a color De la misma calidad Aún así La aplaudimos a pelé Cuando nos matan Un paro Regresemos entonces A imágenes Nítidas Las imágenes De Cine Y de fotografía Eran mucho más nítidas En aquella época Que las de la televisión Nada que comparar Grandi Es que sí Era la imagen Que ya vimos Hace rato Un poco ampliada En la pantalla Comparemos Con las imágenes A la televisión Lo que sí confirmamos Es que efectivamente Iba descendiendo Contra el sol De espaldas O sea Aquí se ve la sombra Que dice que el sol Está atrás Y por eso Si la escalera Está al frente Armstrong Está en la oscuridad Está en las sombras Vemos la imagen Que vimos hace rato Bueno Es otra parecida Aquí se alcanza A ver un poco Más Algunos detalles De la nave Esta es la puerta Aquí está la escalera Que baja por la pata Acá está una ventana Y acá está la otra ventana Entonces No se ve claramente La parte Que está en las sombras Y eso es lo que hace Y aquí lo confirmamos Con esta fotografía A color Tenemos que esperar Una semana Para ver esa fotografía Donde se ven los colores De la bandera El traje de Post-Adrian Blanco Concretamente blanco Bien La sombra El sol está de frente Aquí está El otro Mundo lunar La sombra Y vemos que La pata del mundo lunar No se distingue Se ve nada más Una sombra negra Eso es lo que Muchos Hicieron muchos Y todavía ahorita Hacen muchos Pensar De haber tomado La foto Cuando Anthony Estaba bajando La foto que había tomado Anthony Fue primero en bajar Las únicas fotos Que hay de Amazon En la luna Las tomó La cámara de cine Adentro de la Cámara de cine Adentro de la cámara De la misma cámara de cine De la ventana de Amazon Y estas son Las únicas imágenes Que tenemos De cine De Amazon En la luna Y las imágenes Que hay El mayor número De imágenes Que tenemos hoy De astronautas En la luna Son de voz Alguien Quizás por eso Tiene algo Con alimentado Tan nutrido Bueno A partir de que Vaya Alguien Tiene que presumir Con justa Y sobrada razón Entonces Esta foto La había tomado De Amazon Desde el otro lado Respecto a este cuadro Habría estado Parado aquí Para Poder tomar La fotografía De Oz Adelín Descendiendo Del modo Luna Pero Se veía oscuro No se veía Ningún detalle Sin embargo Así se ve Es eso Lo que ha hecho Que algunos Digan que Fue una conspiración Del gobierno De los Estados Unidos Para que no haya Nada al mundo No fueron a la luna Lo filmaron En Nevada Le envígan El milagrito A Kovic Porque ¿Cómo es posible Que se vea Vos Adelín Perfectamente Iluminado En la sombra De la nave Mi suposición Es que Quien dice eso No sabe De la luz Y no sabe De luz Vemos que El sol Está allá Está Iluminando La superficie Lunar Y como todos Los objetos Reflejan Luz ¿Qué tanta luz Refleja? Se puede Cuantificar El concepto Se llama O la cantidad Se llama Alguego En español El alguego De hecho Se define Como la En pocas palabras Es un poco más larga La definición Que uno encuentra En los textos Pero Resumido Es La refracción De radiación Incidente Por ejemplo La radiación Se refiere A toda La radiación Electromagnética No solamente La radiación Visible Que Incide En un cuerpo Se refiere A cuerpos Astronómicos Planetas Satélites Naturales Asteroides Incluso Cometas Astronautas También Tienen Alero Naves Espaciales Tienen Alero Que es Retrodifundida En palabras Reflejada De regreso Al espacio Y por eso Podemos ver Los objetos Más Claros O menos Claros De una escala Que va de Cero Hasta Uno Es como una especie De porcentaje Este es el albero De Bond Debido al físico Que lo destruyeron Que lo definió El albero De Bond Hay otro albero Que es el albero Geométrico Que esa es La cantidad de luz Que se refleja Cuando tenemos Una fuente Que ilumina Perpendicularmente Es el albero Es el albero De la pantalla A la radiación roja Del inlace Porque es perpendicular No del proyector Porque el proyector Tiene cierta Inclinación De la luz Que está emitiendo Hacia la pantalla Entonces Podríamos 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 El albero De la pantalla Pero el albero De Bond Del proyector Pero no el albero Geométrico Se puede estimar Se puede estimar En una conversión Y se tienen valores Coercondibles Por cierto Aquí Si vemos Mercurio Tiene un albero De Bond De 0.119 Y un albero Geométrico De 0.138 Vemos que es mayor El geométrico Que el de Bond El de A que siempre es mayor No En el caso de Venus Tiene un mayor Albero de Bond Que un albero geométrico El albero geométrico Varía Porque depende De la superficie Y el albero de Bond Es un promedio De todo el cuerpo Por ejemplo La luna Cuando refleja la luz Refleja la luz Con un albero De 0.193 Poco mayor Al de La albero de De 0.193 Poco mayor Al de Mercurio Aquí se van Unos dos luces En esta imagen De la luna ¿Dónde está el sol? En esta imagen Diríamos que Hacia acá Hacia acá De hecho Parece que es una foto Tomada a la noche En la tierra Aquí se ve un árbol oscuro Parece que el sol Está allá Digamos allá abajo Abajo de donde No sé De a qué lado O sea así Pregunta entonces ¿Por qué vemos La superficie Y la luna? Hay una Cuerza verdad Si no es revolucionario Estamos hablando De luz No de gravedad No pero Digo No tiene una especie De posición Que curva la luz La luz La tierra no es tan grande Como para curvar la luz De manera importante El sol sí Fue el experimento Que demostró La teoría de la relatividad Cuando tomaban Las fotografías De estrellas Durante una eclipse Porque la masa Del sol Es mucho más De la tierra De forma Mucho más El espacio La tierra Si no deforma Pero es Mínimo Es muy difícil No Vean el albedo De bond De la tierra Earth 300 veces mayor Casi 300 veces mayor Albedo Que de la luna Se han fijado Cuando estamos En noches De luna llena Aún en un lugar Descampado Y sin iluminación Artificial Podemos ver Más o menos bien Porque estamos Recibiendo la luz Del sol Reflegada por la luna Debido al albedo De bond De la luna La tierra Recibe la luz Del sol Y la refleja En el espacio Tiene un albedo De bond E ilumina la luna Por eso podemos Incluso a veces A simple vista De noche Podemos De vislumbrar La parte oscura De la luna No confundir Con el álbum De Pink Floyd El lado oscuro De la luna ¿Sí? ¿Qué decías? Incluso en una luna nueva Se puede apreciar La silencia de acá Sí Aún en una luna nueva Se puede apreciar Si uno puede Atención Se puede A ver si Notar la silencia Efectivamente La luna Refleja La luz del sol Debido a Estos valores Cada cuerpo Estremónico Opaco Que no evita luz Es decir Salvo las estrellas Cualquier otro cuerpo Astronómico Tiene un albedo Proporcional A la estrella Que tiene cerca Quizás los años Tenga un albedo Bajísimo O no notable Son los planetas Que vagan en él La galaxia Que han perdido A su estrella Ya ven Hay planetas Muy descuidados Bueno De hecho Es un factor Que ha influido En la evolución De la vida En la tierra El aprovechar Esa mínima Cantidad De luz Que refleja La luna Hacia la tierra Ese albedo Ha sido Aprovechado Por los felinos ¿Han visto A los Algunos felinos Es más fácil Que a un gato Cambión O la pantera De la guan Este ¿Han visto Su retina Cuando se ilumina? Como un espejo Muy brillante Además De la ampliación De la retina Porque cuando Están iluminados Así es Es el mismo gato Para tener el control Del experimento Si cambio de gato A lo mejor sale igual Igual tengo cinco Para mucho experimentar En paz También ellos experimentan Conmigo Les puedo mostrar Mis cicatrices Bien Entonces Otra forma De verificarlo Es haciendo El experimento Al menos Con modelos A scan Y esto Me lo volví De los Geekbusters De Discovery Los cuales Usaron Una cámara Del mismo tipo De hecho De la misma marca De las que usaron En la luna Yo traigo Una cámara Parecida De formato Fotográfico Similar Esta De hecho Más o menos De la misma época Década de los 60's Nada más que Esta Es una cámara Se llama De formato 6x6 O sea El tamaño De negativo Es de 6 cm Por 6 cm De lado Muy grande Mucho más grande Que el más común Que se usaba Entonces que De 35mm Que se siguen Usando para el cine Este permite Tener imágenes Con mayor resolución Mejores imágenes Fotográficas El visor Curioso Esas cámaras Se las cuelga Uno en el pecho O en el cuelgo Y quedan en el pecho O en la panza Dependiendo del gusto Del fotógrafo A algunos les gusta Tenerla aquí Porque tenían Mayor firmeza Para sujetarla La película Se giraba Con esta manivela Y de esta manera Se acercaba Para tomar las fotos Con este disparador Ah Y como sé Que estoy Como sé Que estoy Encuadrando Ah El visor Está aquí arriba Deja a ver Si lo puedo mostrar Con la cámara Vamos saliendo De aquí Un momento Ponemos la cámara De la tableta Digan hola Ahí está la cámara Y este Es el visor Bueno A ver si está viendo Hacia el mantel No se ve nada Pero si lo pongo Hacia Ven ahí La pantalla Y el foco Se manejaba Con este control Que está aquí Bueno Aquí O sea Está la cámara El visor Ya lo vimos Aquí está la manivela Para correr la película Aquí está El foco De hecho Tiene una escala Si alcanzan a ver Ahí dice FP 10 De esa manera No tenía la distancia Lo que Tiene los otros parámetros Por ejemplo El número F Está aquí Los parámetros Autográficos El tiempo De exposición Aquí Acá 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 está el tiempo De exposición Y en segundos Y aquí está El número De F O luminosidad De lente Correspondiente Bien Esta es una cámara De marca Yashika También había Ya grande No Yashika Japonesa Las cámaras Que usaron En las misiones Sapporo Fueron cámaras Alemanas Marca Hassel De las más finas Que hay en el año Carísimas Pero son Excelentes Todavía son muy apreciadas Por los otros Profesionales Son carísimas Ya saben Que quiero para mí Con carís Lo menos que ya pasó Ok Entonces Esto fue lo que hicieron Los Leadbusters Y Hicieron Hicieron un modelo A escala De modo lunar Y con un Astronauta De juguete Tomaron Una fotografía Iluminando Con una Me parece que era El chaval Efectivamente La Imagen La manqueta Lo que obtuvieron Fue Esto Esta es la fotografía De postres Esta es la fotografía Que a veces yo Está en el pie Vozadri Y este es El astronauta De juguete En la manqueta De los De postres O sea Si Si se ve Se ve incluso Mejor De una Aquí que acá Es El suelo Artificial Lo que hicieron Ellos Mezclando Cemento Con Carbón En polvo Hasta tener Una 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 Refectividad O albedo De bond Lo midieron Igual O aproximadamente Igual Al valor Del albedo De bond De bond Entonces Si Este es Como Experimentalmente Podemos Demostrar Que eso Si es posible Es aquí Otra imagen La imagen Que vimos Hace rato De postres Antes de llegar Al trabajo Estaba Puesto En la parte Alta de la escalera Y vemos Como se ve Bastante Iluminado Sin embargo Hay aquí Una pequeña Diferencia Es que Estaremos Iluminados Estos dos Tal vez Sea por El experimento En sí Habría Diferencias Veamos Ahí sí Esta es La imagen Tomada Por la misma Cámara de televisión Que tomó En la que vimos A avance Pero ahora Después Adrien Es justo En esta posición Es en el mismo Momento Capturado Por dos Medios diferentes Una cámara Fotográfica De 6x6 En el pecho De Neil Armstrong Y La cámara De televisión La pregunta Es ¿Dónde está Neil Armstrong? Debe estar De aquel lado Cubierto Por el módulo Cubierto Por el módulo No, no está Cubierto Ahí está Es este Reflejo Solo que Por la calidad De la imagen De la televisión Y además La cantidad De luz Que refleja No se alcanzan A ver Estas características Roja y azul De los enchufes Del sistema De soporte De vital Los franjes De los Sonotos De Apolo Eran franjes Muy blancos Muy, muy, muy Blancos Por lo tanto ¿Cómo sería Su albedo? Un rayo De bueno Cercano a uno Estaría funcionando Fíjense En esa imagen Fíjense Ahí Claro Y ahora vean Comparen Esta es La imagen Considerando El reflejo El efecto Como reflectante De El tránsito De un granza Está más eliminado Bueno Les voy a decir algo El lado derecho Es la fotografía original El lado izquierdo Está simulado Por computadora Se pasó un poco Está un poco pasado Quizá porque No está considerando También otros Factores de problema Aún así Lo pueden encontrar ¿Bien? Es un modelo Hecho por Computadora Por el software De NVIDIA Del descenso De Apple 11 Y lo encuentran En ese website Si quieren Tomen el dato Para que lo gusten Ustedes Hay incluso Un video En YouTube Que muestra Esta animación Entonces Está En este Ptp En el radar Blog En el video Con Blog De Bunker O sea Falso Que no juega Nada A través De una Simulación Hecha por Computador Tomando en cuenta Los parámetros Ópticos Y de luminosidad Que usamos En fotografía Hay un detalle El por qué Muchos Actualmente Muchos jóvenes Hoy en día Duda muchísimo De que se detectean Entre los asombros Ahora vino a la luna No parecieron Lo que parecimos Los jóvenes De otros tiempos De la mala calidad De la tecnología De imagen Tanto de televisión Como incluso La misma fotografía Hay un hermano Con el tiempo Entonces Esto es algo Que dicen Login internet Ahora sí que login internet Lo está probado Hay datos Que podemos Demostrar esto La omnipotencia De los efectos Especiales Y por eso Les presenté Al principio Antes de empezar Un segmento Un fragmento De 2001 Es en el espacio Es Linealmente Se implementa Linealmente Con tus ocho De nacimiento ¿Por qué? Porque naciste Cuando había mejor Tecnología Entonces ¿Crees que es posible Hacer cosas Como por ejemplo Me voy a tratar Todos los videos No sé si vaya a correr Pero Quiero mostrarles Como ejemplo De lo que se puede hacer Actualmente en video O sea En años recientes Como ejemplos Tenemos Bueno aquí Pouch Bien Ya está Bien 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 Este video Es el descenso Del descenso Del retorno Por CBS Bien Si me bajo Van a ver Acá Por ejemplo Tenemos Estos son portos De 2001 Estos son portos Donde ustedes Pueden ver Los efectos especiales De 1968 Pueden compararnos Con Los efectos especiales De la serie De televisión De la Tierra La Luna De HBO De Finales De la década De los 90 Estos principios De este siglo En 1995 Se filmó La película Apolo 13 Comparan Sus efectos especiales Y más recientemente Déjenme ver Si corre Ese que vieron ahí En la imagen Espero que pueda El video Es Graham Balaguer Es un Experto En efectos especiales Que Trabajo En Gravity E hizo Los efectos especiales No gustan Con ese nombre Coco Day 14 Graham Balaguer En YouTube Él es Profesor De Efectos especiales Precisamente En En esta escuela Scoot TV Coco Scoot TV Es una escuela De producción De video Y videojuegos Y Graham Balaguer Es profesor En esa escuela De efectos especiales Y ahí está Para que lo vean Es bastante joven Y está corriendo Gravity O sea O sea O sea ¿Cuál Tierra? Todo eso Son imágenes En la computadora Pero ¿En qué año? Hace No tiene más de 3 años No tiene más de 3 años O sea Es muy reciente Vean Cómo se va generando Todo el fondo Aquí se ve Lo que se llama La imagen O sea Todo el proceso Para generación De imágenes Y finalmente Por computador Para finalmente En Balicante España Está la escuela Entonces Y es animado Y ha trabajado En John Carter Mars Guardiánes de la Galaxia O sea Si ven Las cosas Que los emocionan En el cine Y se lo deben A gente comer ¿Qué cuentan Con la crinología De hoy en día? No la de Y en los 168 Vean Las animaciones Que llevaban Finalmente A que Sandra Pulo Pudiera ser Como que estaba Asustada Aquí está ¿Por qué? Me voy a ir Me voy a ir En el filo De la botana En cine Es fotografía Entonces Para hacer La animación Realista Se necesita Saber de fotografía Y la fotografía Se basa En los mismos Principios De hace Más de 100 años Cuando se inventó La fotografía 150 años Especialmente De la fotografía Y los parámetros Son los mismos Esto es la distancia Vocal Por ejemplo De un lente Este es un lente Zoom Donde la distancia Vocal Varia Y con base En la distancia Vocal Se calculan Por ejemplo El número F Que es un tanto Como la transparencia De gente Que va a permitir Capturar más o menos luz Poder tomar fotografías Cuando hay mucha luz O poca luz Si no ajusta uno eso Y hay mucha luz Pasa como En la imagen De televisión Donde no se ve Amplio Si no se ve Nada más Una mancha Luminosa Blanca Si hay poca luz Pasa como En lo que Imaginaron Que no se vería Admin Si no ajusta uno Todos estos parámetros Que actualmente En los teléfonos celulares En las cámaras digitales Hay software Que arregla eso En la fotografía Entonces Se pueden tomar Muy buenas fotografías Sin saber fotografía Se pueden tomar Mejores fotografías Con esos instrumentos Cuando se conocen De fotografía Chicos Si les interesa Estudie en fotografía No es muy complejo Que se vea un poco De física Los invito a discutir De física Bien Entonces ¿Qué tan importantes Son estos datos? Apolo 8 Después de tres órbitas Lunares 24 de diciembre De 1968 Víspera de humanidad Primera fotografía Tomada por humanos Desde la luna En la humanidad Luna No desde la superficie ¿Cómo tomaron Esa foto? Número uno No estaba programada Les dije que las misiones Lunares Estuvieron programadas A detalle ¿Qué hacer? Llevaban cámaras Con rollos contados No podían ir a la tira Comprar otro Y se les acababan Ustedes tenían Entonces Llevaban Todo programado ¿Qué hacer? Cuando ven esa imagen Que no esperaban verla Lo primero que dicen ¿Ya viste? Dame una cámara Eran de esas formatas Lover, Anders y Borman Borman El comandante de visión Lo primero que les dice A Lover y a Anders Es ¡Ey! Esperen No está programada Como deben hacer Los tripulantes Entonces Les obedecieron Al comandante Les valió un pepino A la orden Que empezaban A tomar fotografías Pero Registraron Cómo tomaron La fotografía Velocidad de disparo Y apertura Uno entre Doscientos cincuenta Segundos Y F-11 Como número uno De luminosidad Entonces Podemos reproducir Esa fotografía Nada más Nos falta La nueva estación Mañana Procedimos Entonces Todas estas fotografías Cuentan con Registro de los datos Como se tomaron Solo que Esos datos No son fácilmente Accesibles Pero están En la base De datos De la NASA Se pueden conseguir Aquí está la charla Pero se pueden conseguir Otra Sugerencia De por qué Algunos dicen Es que No Se tomaron En un estudio Es que Vean las sombras Están Aquí está la sombra Y esta sombra Y esta sombra está Hacia el otro lado Está en ángulo Es falsa Aquí hay otra lámpara ¿Sí? Primero debe haber sombras Dos sombras Una aquí Y otra allá Hasta que no se ve Pero debería haber dos sombras Una aquí Y otra acá Y no está Entonces a veces Es interpretación De errónea De la fotografía Y además Eso sí podemos hacer El experimento en la Tierra Esta foto Esta foto Me la traigo En la universidad Hace tiempo Eran días Corrientes Estaba el sol La Tierra Cerca del horizonte Y entonces Me paré Con mi teléfono celular Y tomé la foto Junto a un poste Este sería el poste ¿Y qué sucede? Lo mismo Esto es en la perspectiva Física Óptica Le decía Pero no es que Mira Esta sombra Está hacia la derecha Y esta está En diagonal Hay otra lámpara Acá arriba Otra vez Debería haber Otra sombra aquí Y no está Y otra sombra De estas rocas De aquel lado A veces Se ve bien En el suelo Los mil postes En ese partículo Hicieron una Otra Esta es otra La pinta Aquí La módula Más pequeñita Es otra escala Y pusieron rocas Tomamos la foto ¿Y qué sucedió? Una sombra Otra sombra Seen paralelas ¿Falsa esta? No ¿Recordamos Que el suelo De una vez Seguen monaje? Hicieron aquí Un pequeño Montículo Pusieron las piedras ¿Y qué sucedió? Una sombra Y otra sombra Reproducidas Perfectamente Es cuestión De El relieve Del suelo Donde están Las cosas Y proyectan Las sombras Y además En otras fotografías Se observan Cosas similares Vean Estas sombras Apuntan Hacia acá Y estas sombras Apuntan Hacia allá Esta fotografía Además No solamente Esta es una perspectiva No También es El relieve Del suelo Esta es Una fotografía De la misión Apolo 12 También la pueden Ver aquí ¿Sí? Son unos astronautas Adel Y Dick Conrad Que fueron A recuperar La cámara De la nave Surveyor No recuerdo El número Que había descendido En la luna En el borde De un cráter ¿Cómo sabemos Que fue cierto? Tenemos Asuntos Del surveyor Tomás por el surveyor Esta se transmitió Por aquí A la tierra ¿Sí? Se borró el cráter Y esta parte Del cráter Es el lado derecho Que no se van a saber En este cuadro Pueden encontrar Esta foto En internet Donde se ve Más amplia Y se ve El lado derecho Del cráter Y es igual A este Que define acá Es más Si bien Aquí está La patra del surveyor Es esta patra Que está aquí Esta Esta es la de las que no Esta es la del surveyor ¿Sí? Y esto Es la verificación Tomada por una nave Que está tomando ahorita Fotografías de la luna Está en una orbitación De una nave robótica Es el observador De reconocimiento lunar O LRO En inglés Del servicio geográfico De los Estados Unidos No es de la NASA Es el servicio geográfico De los Estados Unidos Que está tomando fotos Para hacer mejores mapas De la luna Porque están pensando En algún momento Ahora regresar Para explotar Mineralmente la luna Bien Aquí está El surveyor El surveyor Vean En esta parte del trate Y acá está Donde se dio El módulo de descenso Intrépido De la dirección Intrépida Bien Otro dice No Es que En unas fotografías Se ve Las montañas Las mismas De dos Se ve Que pusieron Aquí Aquí se ve La nave espacial En la foto de final Y en esta Se ve Como tierra suerte Suelo suerte Y las montañas De fondo Serían parecidas No chicos Actualmente Ustedes pueden Explorar la luna Fondo Google Google Moon Y es lo que tenemos Aquí Esta es una fotografía Montada Una fotografía De las de la NASA Montada Sobre las imágenes De De Google Moon Esta es otra fotografía Montada en lo mismo Aquí está Google La nave Atrás es de Google Y esta es una fotografía De la NASA Entonces se puede Identificar Porque además Están Georeferenciadas En el mapa Lunar de Google Cada fotografía Que tomamos Estudando la NASA Está ubicada Geográficamente En la luna Entonces se puede Comparar Con el panorama De imagen virtual Generada por computador Usando la información De ese mismo satélite Que les mostré hace rato El LRO Con la información De LRO Del USGS Google Ha generado Todos estos Mapas Lunales Podemos explorar la luna Afortunadamente Sin tener que gastar Miles y millones De dólares Como decían Los norteamericanos Y no solamente Esa visión Esta es imagen De televisión Apolo 15 Esta es una visión Que se hizo icónica Porque fue la primera vez Que se hizo un experimento En la luna Un experimento De física básica Del Ex-Core El comandante De la visión Hizo un experimento Que le hubiera gustado Hacer a Galileo Dejó caer Un martillo Y una pluma Aquí se ve la pluma Apenas La imagen es horrible Desde televisión En aquella época Pero se ve Como deja caer El martillo De geólogo Y la pluma Al mismo tiempo Y caen juntos Porque la aceleración Lunada es la misma Para todos los objetos Sin importarse más Sin que haya aire Que lo detenga Es como una Enorme cámara De vacío Bueno Está ubicado Precisamente Con el mismo satélite En el sitio De recenso De Apolo 15 Y está Georeferenciado En Google Mundo Entonces podemos verificar Independientemente Cada uno De estos objetos Tal como están Fueron fijados En la luna Y Estas montañas Son las que se ven Acá atrás Estas de aquí Entonces se puede Comparar los perfiles ¿Por qué parece A pesar de que están Tomadas de sitios Muy distantes Las fotos ¿Por qué se ve Como que las montañas Son las mismas? El fenómeno Se va para abajo Y pasa en cualquier mundo Cuando viajan Ustedes por carretera No se han fijado De repente Cuando van En una recta Muy larga Y ven montañas Al fondo Van avanzando Y voltean Siempre que no haya Nada en frente Se nos chocan Y se ven igual Las montañas Sí, el paisaje Cercano Ha cambiado Pero el lejano Se ve igual Por el fenómeno Llamado Paralaje El paralaje Aquí les voy a mostrar Un ejemplo Del paralaje En Marte Son imágenes De Curiosity Me parece O el Opportunity Uno de los dos Porque además No quedan más Vean esas montañas Al fondo Solo que aquí La imagen Está un poco más grande Que las siguientes dos Que les voy a mostrar Esta Y en otro lugar Muy diferente Después de que avanzó Bastante El robot Las montañas Se ven Iguales El paralaje Existe en el universo Es una ley Inversa Y se aprecia En la fotografía Otra que dicen Es que en las fotos De la luna No se ven Estrellas Y no hay atmósfera Deberían verse Las estrellas De hecho Todos los astronautas Que han viajado Que han viajado Lo que dicen Que más desintensión En cuanto llegan Al espacio En cuanto salen Al espacio Es la cantidad De estrellas Es un poco Como al final De la película De 2001 Dice El Astronauta Es mejor su nombre El personaje Dice Oh my god It's full of stars Bueno Con que salgas Al espacio Ves eso Bueno Si hay fotografías De estrellas Tomadas Desde la luna Bueno Estrellas Planetas Venus Tomada Por Apolo 14 Pero que notan Eso es la tierra Que pasa Con la imagen De la tierra Se ven Los detalles De la tierra Pasa algo Similar A lo del traje De Dylan Están en la cámara De televisión Decimos en fotografía Está quemada La imagen Vean Vean Que no se ven No se ven las estrellas Está tomada Con la cámara fotográfica Pero que pasa Si manejo yo Los números F Para aumentar La captación De luz Y poder De las estrellas O aumento El tiempo De exposición No hay astronauta Veo las estrellas Esto es una simulación Se veían las estrellas Pero las estrellas No se veían La imagen Estaría quemada Se veía Como se ve En la imagen De televisión Y esto lo pueden Ustedes Estimulando Cualquier cámara Que sea ajustable Que tenga Los números Fotográficos Ajustables El tiempo De exposición La apertura De la vía Frama Etcé Esta es una imagen Que tomé yo De la luna En diciembre De 2012 Y están Aquí los parámetros F8 A 1 Entre 125 De segundo Además Está la sensibilidad De la película O del receptor De luz El número ISO O ASA Mientras más grande El número ISO O ASA Más sencilla La película O el receptor Y se pueden tomar Cosas con menor luz Esta la tomé Con ISO 100 La luna Con la misma cámara Pero ahora No está Aquí está casi llena Aquí Solamente un poco Bien Y aquí los parámetros Dice ISO 100 Pero es AF 4.6 Aquí es F8 Aquí está más cerrado El diagrama Aquí está más abierto Mientras más pequeño El número F Más abierto El diagrama Más de 100 Y A 1 Entre 320 Bien ¿Por qué tuve que aumentar Bueno para ver Disminuir El número F Porque hay menos luz Llegándome de la luna Necesito abrir Más seria forma Para que pueda Ver la luna Y tengo aquí Otra fotografía Donde lo que me interesaba No era la luna Dice aquí es Júpiter Este puntito de aquí Es Júpiter ¿Qué pasa con la luna? ¿Se ven los cráteres O los males O algo por el estilo? Está quemada Está sobreexpuesta Por eso es que No se ven Estrellas Normalmente En las fotos Lunares Y de hecho Ni siquiera Las fotos que han tomado Otras naves En el espacio Esta fue la nave Voyager Cuando se iba Hacia Júpiter Precisamente Alejándose Como la primera foto Que tenemos De la tierra Y la luna Juntas en el espacio ¿Ven estrellas? No Porque el objetivo Era tomar la tierra Y la luna Si hubieran querido Tomar fotografías De las estrellas La tierra y la luna Habían salido de más Sobreexpuestas La luna A vista Desde el otro lado Este lado Oculto De la luna ¿Cuál es el lado Oscuro de la luna Según el lado De Green Floyd? Según el título Lo digo El lado Oscuro de la luna Es el lado Visible desde la tierra Porque es de noche Aquí es de día Del otro lado De ser de noche Sin embargo Este lado No lo vemos El término correcto Debe ser El lado Oculto De la luna Oculto A nuestra vista Desde la tierra Vean Se ven perfectamente Los caracteres Del lado Oculto De la luna ¿Ven estrellas? Si quisiéramos Ver estrellas Esto como saldría Sabrá expuestas Incluso Para que A los retos Van a decir Que los chinos Están en conspiración Con los norteamericanos Juntos Nos tiran Contra el mundo Parece que sí A veces Pero no No es cierto Este es el robot Conejito En chino El nombre El chino Significa conejo Que suele ser conejo De la luna Se sigue conejo De la luna ¿Ven estrellas? Lo mismo Lo que interesaba A los chinos Era hacer una primera Exploración Geológica Simple De la luna Y por eso Las cámaras Estaban ajustadas Para poder ver La superficie lunar No las estrellas No hay investigación Astrofísica Estelar Cruz Matández Astonauta Ex-astronauta De la NASA Ya está retirada El único hombre En volar Solo como nave espacial No hay ningún cordón Que lo sujete A una nave espacial Él era La nave espacial Con su traje Solamente se hizo una vez Así Y se hizo otra vez Para rescatar Un satélite Bien Por el alto Les gusta La Tierra ¿Ven estrellas? Lo mismo El traje es blanco Muy blanco Sí Se ve Es más Otro punto Es el enfoque El enfoque ¿Dónde está enfocada La cámara? En el astronauta En la Tierra Si enfocara Muy la Tierra El astronauta Se veía borroso La Estación Espacial Internacional ¿Ven estrellas? De hecho Es tan brillante La Estación Espacial Internacional Que la pueden ver Poco después Del atardecer Y poco antes Del amanecer Cuando pasa cerca De arriba De ustedes Se ve más brillante Que Venus De hecho Júpiter Ya no sé Qué nave Con esa imagen Es fotografía Con nave espacial No es fotografía Es escópica En la Tierra ¿Se ven estrellas? No, porque El objetivo Es Júpiter Pensé La luz Satélite De Saturno ¿Se ven estrellas? Unas poquitas Por aquí ¿Por qué? Lo que les interesaba A los Investigadores Era Tratar de tomar Estas Lumas Que parece Que parece Que es agua Que parece Que sale Con material Organico A través De grietas En la corteza Helada De encielados Fíjense El lado derecho En cambio Está quemado Y se alcanza A ver algunos detalles De la parte Oscura Este es un eclipse El eclipse De 1991 En la Ciudad de México En la UAM La tomé ahí Enfrente del eclipse Con mi cámara En nota 35 milímetros Reflex ¿Se ven estrellas? No, porque Yo no quería hacer El experimento Como confirmaba La teoría De la realidad Yo lo que quería Era tomar Una fotografía De la corona solar Aprovechando Que es el único El eclipse Total De sol Que he visto En mi vida Como no siempre Los hacen aquí A veces Por cuestiones Políticas No, es Pestiones Astronómicas En realidad O a veces Uno puede hacer Experimentos Antes que Armstrong Ni que Alvin El primer Sabuel Están en la luna Así salió Una tira cómica En aquella época El primer Sabuel Es en la luna Es el eclipse No Este es el eclipse Astronauta Traje el nango Y lo tomé Contra el cielo Nocturno En la Ciudad de México Una noche Que estaba muy Muy clara En esta rara Sky De vez en cuando Fue en invierno La producción Estaba muy clara El cielo Poco Poca contaminación Ese día Y este ¿Se ven estrellas? No, porque Si yo voy a tomar las estrellas El eclipse Astronauta Había salido Completamente blanco No, sin ningún detalle Cuando uno Quiere tomar Fotografías De estrellas En el espacio Entonces Tiene que mover Los números Fotográficos Esta de hecho Es una exposición Tomada Aumentando el tiempo De exposición ¿Cómo sabemos Que eso es cierto? Se ven movidas Porque las luces En la tierra Se ven talladas Movidas Incluso se ve La atmósfera Y se ve Por ejemplo Esto que es ¿La conocen? Orión Y esta ¿Qué es? No puede ser el sol Es la luna ¿Se ve como si Estaba una gran estrella Aparecería el sol? No Es la luna Está quemada Está sobrespuesta Desafortunadamente Esta luz Que está aquí Se emite Y es un nuevo Ya no es un agredo Es emisión Literalmente De radiación Electromagnética Actualmente La tierra Emite más radiación De la que emitía Hace 100 años Somos nosotros Y eso es lo que Provoca Contaminación Lumínica Esto es De hecho Esta es la constelación De Tauro Este es Júpiter Y aquí Se alcanza a ver Un poco El inicio De ovión Nada que ver con esto Esto es desde el espacio Desde la ciudad de México Para ver el cielo así Necesitamos reducir La emisión de luz Aquí Aún Tomándolas Con Este Con disposición De tiempo De hecho ¿Cómo se llama Esto es una fotografía Con mayor Tiempo De exposición No es un ovni Es un avión Tampoco es Superman Es un avión Es un avión Es el trazo Que dejó el avión En la fotografía Y vean Se alcanza a ver La luna Gracias Al albedo De la tierra Y gracias Gracias a ustedes Por escuchar No sé si tengan Alguna pregunta Tampoco es un avión ¿Cómo se llama Tampoco es un avión